En este día, Señor, participo en el banquete de tu amor. Dándote ofrendas de fe, te bendigo ofreciéndote mi ser. Con Francisco de Asís, yo me ofrezco vivir en el sacrificio pleno de tu amor. Que su cuerpo y tu sangre, derramada por nosotros, para ser tu y yo la santa comunión. En mi pobreza, te ofrezco pan divino. En obediencia, te ofrezco mi servicio. En castidad, te ofrezco mi camino. Con Francisco de Asís, yo me ofrezco vivir en el sacrificio pleno de tu amor. Que su cuerpo y tu sangre, derramada por nosotros, para ser tu y yo la santa comunión. Junto con Francisco, alegres nos reunimos. Menores nos sentimos, antes de sacrificio. Gracias. 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 Gracias.